Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra pasajeros Sí, señor, peregrinos Tú y yo Tú y yo Esperamos heredar la vida eterna Donde no habrá más llanto Ni tristeza, ni dolor La vida eterna Tú y yo Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida Olvidada quedará Tú y yo estaremos En la patria celestial Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra pasajeros Peregrinos Peregrinos Tú y yo Tú y yo Moraremos en la eterna primavera Gozaremos de la vida verdadera Sí, señor Gozaremos Tú y yo Y moraremos con él Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida verdadera Olvidada quedará Tú y yo Estaremos en la patria celestial Y moraremos en la patria celestial Y moraremos con él Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida verdadera Y nuestra vida verdadera Y nuestra vida verdadera Tú y yo Estaremos en la patria celestial Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra pasajeros Peregrinos Tú y yo Tú y yo Esperamos heredar la vida eterna Donde no habrá más llanto Ni tristeza Ni dolor La vida eterna Tú y yo Tú y yo Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida fugaz Olvidada quedará Tú y yo Estaremos en la patria celestial Y moraremos con él Y moraremos con él Por toda la eternidad Y nuestra vida fugaz Olvidada quedará Tú y yo Estaremos en la patria celestial Tú y yo Estaremos en la patria celestial 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 Estaremos en la patria celestial